¡En manos de los chacales! No es que tu mirada me sea imposible Tan solo en la forma como caminas Vamo mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamo mi cariño la no llores más Porque yo bajaría el sol O me uniría en el mar Y esto parece verdad para mí Vamo mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamo mi cariño la no llores más Porque yo bajaría el sol O me uniría en el mar Y esto parece verdad para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayan mentido Que hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Y es que la luna no llegaré lejos como un crimen lo que tú me has hecho Y es que se ha brillado 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 Verdad para mí Y esto parece Verdad para mí Para mí Y esto parece Verdad para mí Y esto parece Verdad para mí Muchas gracias ¡Bien de los Chacales! Aquí en el Área Latina, ¡qué grande, Julio! Bueno, así de manera de primicia Lo estamos presentando, digamos que no es Muy escuchado todavía, así que Lo he escuchado bastante, en algunos programas de televisión Ya los he visto ahí promocionando, me gustó Bueno, yo quiero en este último tema Bueno, para terminar Para cerrar, vamos a comenzar con un clásico De los Chacales, y quiero formar parte Por un ratito de esta banda Así que me parezca honesto, disculpenme Voy a poner esto Que es la vestimenta de los Chacales, ¿no? Yo, más o menos Un nuevo integrante Bueno, impresionante Algo así, ¿no? Más o menos No me acuerdo Dos, tres Bueno, algo así Vamos a ver si lo contratamos Con este tema Me están probando los chicos Cerramos nuestro programa del día de hoy Con esta presencia que tenemos De esta banda impresionante Los Chacales Y, vete Vete de mi lado ¿Cómo? Arriba Dice Para todo lo que quieras bailar A ver A ver Quiero yo enamorarte a ti Yo no quiero, yo no quiero Tus mentiras Si el amor al que me has dado a mí Con menos que tu hipocresía Mi vida Hoy a ti te conozco Yo eres dueña, dueña de mis sentimientos Para vos Aunque mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Dice Que vete aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete de la niña a mi madre aquí Otra vez Escóndele, vi Saludos para los damas dineros Y yo te di, mi amor Tú eres mala, tú eres mala, compañera Y si no me vas a querer Vete y buscate a quien te quiera De veras Quieras que aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya niña a mi madre aquí Con palmas a ver Y otra vez Y otra vez Y vete aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya niña a mi madre aquí Ahora sí Seguro que sí Sí, sí Gracias Gracias ¡Gracias!